Aleluya Cuando pienso en tu amor Del amado en la cruz Negándote a ti mismo Entregándote por mí Cuando veo tu poder Comparado a lo que soy Todo lo que puedo hacer Es decirte siempre a ti Te adoro Te adoro Por el resto de mis días Yo quiero amarte a ti Te adoro Te adoro Con todo lo que soy Te adoraré Señor Jesús Cuando veo tu humildad Tu sangre al derramar Dejaste tu trono por mí Para darme vida en ti ¿Cómo puedo pagar ¿Cómo puedo pagar, oh Jesús? Tu gracia sobre mí Todo lo que puedo hacer Es decirte siempre a ti Te adoro Te adoro Te adoro El resto de mis días Yo quiero amarte a ti Te adoro Te adoro Te adoro Con todo lo que soy Te adoraré Señor Jesús Señor Jesús Te adoro Te adoro a ti Te adoro Te adoro Con todo lo que soy Con todo lo que soy Te adoro Te adoro Señor Jesús Con todo lo que soy Con todo lo que soy Te adoro Te adoro Te adoro Señor Jesús Aleluya Aleluya Adoramos Jesús Gracias Señor Permitirnos que te adoremos Padre Aleluya Oh si mi Dios